Saludamos a la clase de los intermedios. Y ahora yo los invito a que cerremos nuestros ojos para hacer una oración pidiendo comunión al Señor para iniciar nuestro momento de oración, loor y enseñanza de la palabra de Dios. Señor, clamamos por la sangre de Jesús. Oh Dios, la sangre vertida en la cruz para nuestra salvación, pedimos perdón a nuestros pecados. Danos comunión contigo. Sonda nuestro corazón y concédenos la bendición que necesitamos en nombre de Jesús. Amén. Intermedios. Vamos a pedir al Señor una bendición de comunión cantando el or, perdóname Señor. Amén. 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 que vamos a cantar ahora es un pedido al Señor y dice así, dame un corazón lleno de tu amor. Vamos a cantar en forma de oración para que Dios bendiga nuestro corazón. Un corazón que estremeza a ouvir tu voz así y que nunca se expresa lo que tú haces por mí. Un corazón obediente a tu revelación, puro y renovado por tu salvación. Un corazón obediente a tu revelación, puro y renovado por tu salvación. Oh Señor, amén. El tema que estamos estudiando en este mes es el poder de Dios en la vida de Josué. En la clase pasada ustedes vieron cómo fue el llamado de Dios a Josué y cómo él creyó y recibió la palabra del Señor en su corazón. Hoy el tema de nuestra clase es cruzando el río Jordán. Yo los invito a que lean conmigo un texto de la palabra de Dios que está en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Josué fue sucesor de Moisés y él y todo el pueblo estaban cerca del río Jordán. Dios había dado la orden que ellos debían atravesar el río Jordán. El problema era que el río Jordán estaba inundado, estaba desbordado, estaba muy lleno. Las aguas eran profundas, la corriente era muy fuerte, no había puente, no había barco, no había cómo atravesar al otro lado. Entonces, ¿cómo harían que tantas personas del pueblo atraviesen ese río? Era imposible, pero el pueblo de Dios, él vive por fe y ellos conocían un secreto maravilloso. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso, es el Dios que opera maravillas. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, Josué reunió al pueblo y les dio una orden, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas en medio de vosotros. Y ustedes, intermedios, ¿ustedes saben qué es santificación? Santificar es tener el corazón limpio, es tener una vida limpia, una vida agradable delante de Dios. ¿Y cómo limpiamos nuestro corazón? Muy bien, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Vivir en santificación es vivir en obediencia a la palabra de Dios, es hacer aquello que es agradable al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos santificamos? Leyendo la palabra de Dios, orando, participando de los cultos, consagrando nuestra vida al Señor, apartándonos del pecado y llenándonos de aquello que es del cielo, que viene de Dios. El pueblo del Señor oyó la orientación y hizo eso. Ellos se santificaron, buscaron a Dios y estaban listos para atravesar el río Jordán, para ir en dirección a la tierra prometida. Y ahora, ¿cómo ellos iban a hacer? Entonces, Josué dio una orden, que era orientación del Señor para su pueblo. Él dijo así, La arca del pacto irá frente del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan del arca del pacto? Aquella que Dios reveló en el tabernáculo a Moisés. La arca del pacto tenía una representación muy especial para el pueblo de Dios. Dios representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Josué estaba mostrando que delante de ese problema, de ese desafío, Dios iría al frente de su pueblo. Y fue así que pasó. El pueblo entonces se preparó. Estaba listo para atravesar el Jordán. Y ahí los sacerdotes, hombres escogidos por Dios, para cuidar del tabernáculo de las cosas sagradas, agarraron la arca y fueron delante del pueblo. Y miren, intermedios, qué maravilla pasó. Cuando los sacerdotes colocaron sus pies y tocaron el río Jordán, miren qué pasó. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un gran montón, y las que descendieron se fueron. Y todo el pueblo de Israel atravesó el río con pies secos. Miren qué maravilla. La mano del Señor aseguró las aguas del río para que su pueblo atravesara y fueran en dirección de la tierra prometida. Ese es nuestro Dios, el Dios que opera maravillas. Cuando el arca estaba en medio del río, todo el pueblo pudo atravesar, y las aguas del río se quedaron paradas para que el pueblo de Dios pueda ser victorioso en ese momento. El pueblo de Israel necesitó cruzar el Jordán para ir en dirección a la tierra prometida. Cruzar el Jordán tiene un significado espiritual para nosotros. Cruzar el Jordán es vivir una experiencia de salvación, es ser lleno del Espíritu Santo, es vivir por fe en la dependencia del Señor. Ahí ellos no estaban creyendo en ellos ni en su fuerza. Ellos confiaron en el poder de Dios de Israel. Y así es que nosotros, siervos del Señor, vivimos. Vivimos en la dependencia del Espíritu Santo, oímos la voz de Dios y confiamos que nuestra vida está en las manos del Señor. Y Él es quien nos conduce a la eternidad, a la vida eterna. Josué dio una orden. Antes que los sacerdotes salgan del río, antes que el río se cierre nuevamente, Él escogió doce hombres de la tribu de Israel, y Él les pidió que agarren doce piedras del fondo del río. Y ellos trajeron y las colocaron al lado del río, haciendo un recordatorio. Ese recordatorio sería una señal para las futuras generaciones. Cuando los hijos y los otros que naciesen pregunten, ¿qué son esas piedras? Ellos dirían, fue el día en que Dios abrió el río para que nosotros pudiéramos cruzar y darnos la victoria. Intermedios Nuestra vida es como un recordatorio para este mundo. Las experiencias que vives con Dios son formas de testimoniar el poder de Dios de Israel. Tú eres testimonio de aquello que Dios ha hecho en nuestro medio. Cuando hablas a tu amigo que Jesús es maravilloso, que Jesús es el Salvador, que Jesús curó a tu abuela, que Jesús abrió una puerta de empleo, que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, que tuviste una experiencia con Dios, eso es un recordatorio, es un testimonio para este mundo, que nosotros tenemos un Dios que es vivo y que es nuestro Salvador. Cuando todo el pueblo pasó, los sacerdotes salieron con el arca, y el río se cerró y volvió a correr el agua. Ahí esa historia intermedios tiene una gran lección para nosotros. Necesitamos santificar nuestras vidas. Si santificas tu vida, vas a ver operando a Dios maravillas en tu vivir. La palabra de Dios dice que sin santificación nadie verá a Dios. José escuchó la promesa del Señor desde su llamado, que Dios lo bendeciría para que pase en el Jordán. Y él creyó en la presencia y se santificó, y ahí tuvo una gran victoria. Vieron a Dios operando para que la promesa se cumpla. De la misma forma tenemos una promesa en nuestras vidas, la gran profecía que Jesús va a volver, pero para este encuentro especial necesitamos estar santificados, dejar el pecado, las enseñanzas contrarias de este mundo atrás, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, clamar todos los días por la sangre de Jesús, y así nuestra vida estará santificada, llenos del Espíritu Santo intermedios. Tú, yo y todos nosotros estaremos listos para el gran día del arrebatamiento de la iglesia. El consejo del Señor para nosotros es este, para este tiempo del breve, aquello que está sucio se va a ensuciar, pero aquello que es santo se santifica más, y ese tiene que ser el deseo de tu corazón, santificarte, leer la palabra, ser lleno del Espíritu Santo, para que el Señor cuando vuelva, te encuentre listo, preparado, para ir a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Ahora vamos a cantar el or que dice eso, quiero ser santo. Quiero ser santo para el Señor, quiero ser puro en Su amor, en todo el tiempo testemunial, de Su amor y gracia sem par. Quiero llevar la mensaje de salvación para este mundo que está en la escuridión. Y cuando Cristo vier nos buscar, podamos todos en el cielo y morar. Quiero ser santo para el Señor, quiero ser puro en Su amor, y en todo el tiempo testemunial, de Su amor y gracia sem par. Quiero llevar la mensaje de salvación para este mundo que está en la escuridión. Y cuando Cristo vier nos buscar, podamos todos en el cielo y morar. Quiero ser santo, quiero ser puro en Su amor, para un Señor. Vamos a encerrar nuestra clase. Los invito a que cierren sus ojos para orar al Señor. Señor, te agradecemos por estos momentos en Tu presencia. Te lo amamos porque nuestro Dios está vivo. Es un Dios que opera milagros y maravillas. Y te pedimos, oh Dios, santifícanos en Tu presencia. Llénanos con Tu Espíritu Santo porque nuestro corazón ansía el día en que entraremos en la Jerusalén celestial. bendícenos, oh Dios, con Tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Intermedios. La paz del Señor Jesús. Y los esperamos en la próxima clase. Bendícenos. Bendícenos. Gracias por ver el video.